¿Listo para informarte? Bienvenido a este tu espacio de YouTube. Hola y bienvenidos a lo que son Homocognito Fift. Soy Tanfitiuna Prisa Zagari, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Hoy en día tenemos el informe que lo está haciendo semanalmente Elena, y que yo te digo, yo me encargo de traducir aquí, me puedes creer, no me puedes creer, esa ya es una cuestión tuya. Yo nada más lo que te digo, investigalo, corrobóralo, métete a leer sus libros, escucha a gente que también está virtiendo todos estos temas y saca tu conclusión, nada más. Pues bueno, hoy estamos a esto que se llama ella con la desclasificación y todo lo que saca en mensajes y que verdaderamente es importantísimo que tú pues te des cuenta qué es lo que está sucediendo a palabras de ella y vamos a empezar. Gente de la Tierra, buenas tardes, dice, hoy estamos 5 de febrero, lo publicó ayer, 20-24. Aquí están los desarrollos de los actuales eventos galácticos que impactan el futuro de la Tierra como una civilización planetaria. Ahora, estoy feliz de darles la bienvenida, ya vamos en el episodio número 16 de estas noticias. Ya saben, número 1, la Federación Galáctica. Mientras la insurrección galáctica en contra de los Sikar de este imperio se está desarrollando y está alcanzando más territorios y sectores, así como hablamos, los cambios son continuamente para que ocurran en el sistema solar. La construcción del centro de Júpiter continúa con nuevos desarrollos interesantes. Este lugar y los módulos de la Alianza de la Tierra se pusieron en lugar en el proceso de ser completados y por toda la infraestructura comercial se va a alcanzar en completar en un asunto de un año o dos. Pero las cuestiones que tienen que ver con la mili, tal vez sean una operación de este asunto de dos o tres meses. Entonces, esta presencia militar que está para, pues ya finalizar los acuerdos o el establecimiento y transferir la autoridad del comando galáctico de Ashtar, de este lugar en la atmósfera de la parte de arriba de Júpiter, de hacia la Alianza de la Tierra. Con respecto a la gestión y el manejo de Júpiter, de este vórtex o vórtice, por lo tanto, aún a través de la Alianza de la Tierra, estará completamente a cargo y va a decidir quién puede ir a través de este vórtice. Ellos van a continuar siendo, pues, aconsejados por oficiales de la Federación Galáctica de los Mundos y siendo asistidos de forma de la Mili por las flotas del comando galáctico de Ashtar. Los franceses estadounidenses de este sistema, que ya ven que hacen operaciones con estos que les llaman de Solar Warden, estos son otros, que son en combinación de franceses con estadounidenses, de estos guardianes de este sistema de defensa que tienen una flota. y se asentaron con los de la Alianza de la Tierra. Van a estar a cargo de la protección del sistema solar. Se le asignó una flota de 14 naves de combate y un transporte militar que es de cargo, a decir que es de cargo, son aquellos que van metiendo mercancía hacia el centro de Júpiter. Los oficiales de alto grado del comando del espacio de la Tierra El nombre no se va a desclasificar. Fue transferido recientemente al centro de Júpiter y van a estar a cargo de supervisar estas operaciones, así como también como una defensa en un futuro para el sistema solar. Y esto va a ser en la vecindad de este vórtice. Tenemos grandes expectativas de verlo afortunadamente cercano al futuro. La Alianza de Marte y la Alianza de Venus se han unido a la Alianza de la Tierra para formar la Alianza Solar refiriéndose al sistema. Similar a la Alianza de la Tierra, la Alianza de Marte está compuesta por población indígena y fuerzas de la Federación Galáctica de los mundos. La Alianza de Venus es diferente. Solo se compone de colonias que no son indígenas a este sistema, pero todavía califica para los requerimientos. La operación para terraformar Venus está en discusión en el momento y de las altas instancias de la Alianza de Nataro. y esto fue separado de el sistema o del sistema solar para que entendamos porque está altamente en condiciones que no puede ser habitado. Ahora sí que poco a poco basado en vida de carbón y está a una distancia cercana al Sol. La superficie de Venus era ser terraformada o iba a ser terraformada y esto podría involucrar profundamente una gran cantidad o tremenda de trabajo que podría ser engañosa. pero el proyecto está siendo más o menos entrando en discusiones con el Consejo de los Cinco quienes se recuerdan como que son los administrativos en cargo de eso. La exploración de Saturno por la Alianza de la Tierra por estos equipos y que son estos científicos se basan en la luna de Titán y está oficialmente comenzando esta semana. Y Anahim este tienen unas lanzaderas y han llevado a que sean dos equipos de ingenieros terrestres y topógrafos por primera vez en una misión de supervivencia y que van a tener dos diferentes locaciones o se hizo también mediante una encuesta mejor dicho más que supervivencia encuesta corrijo y esto va a ser en la parte de arriba y en la parte de abajo de los hemisferios de Saturno para ver estas ciudades flotantes ahí estas misiones que son las primeras esto les va a permitir el grabar datos topográficos y un análisis químico de la atmósfera así como van a tomar este muestras de estos edificios de estos materiales y va a estar divertido porque apenas está comenzando y ahora es mi honor y mi placer dice Elena de darles la bienvenida por la siguiente para la siguiente secuencia de estas noticias con una comunicación que es realmente muy especial y un regalo a ustedes han hablado o van a hablar o hablaron con Elena el consejo de los nueve que tienen que decir la humanidad aquí está un regalo para la humanidad en la tierra una comunicación de los nueve son supraconciencias de plasma y ellos están viviendo en un gran vacío entre los universos cada uno de ellos cada uno de ellos encarna un principio del universo y juntos son del universo la naturaleza está encarnado en el número nueve y está como que como entrelazado o pegado como un infinito y una representación fractal de la creación dice mi primer contacto con los nueve ocurrió el tres de noviembre del veinte veintiuno y he estado recibiendo comunicaciones frecuentes en el año que sigue y hasta estos contactos se convirtieron en ahora sí que escasos eventualmente y se detuvieron pero en el mes de enero el día treinta y uno de este año los nueve renovaron el contacto conmigo para entregarles un poderoso mensaje para que sea una desclasificación para los humanos de la tierra y es una fórmula del universo y es la verdadera naturaleza de la libertad este es una exclusiva y el mensaje de los nueve vamos a ver qué dicen los nueve silencio la mente silenciosa es el vacío que permite a la conciencia el existir cuando el sonido de las frecuencias de la creación se detiene cuando las frecuencias no pueden pasar los campos multidimensionales de este vacío cuando ellos no pueden entrar al espacio entre todo la locación donde el concepto del tiempo no existe más donde lo físico es solo pero un débil sueño ahí es donde la mente y están los cordones enlazados de la fuente y y habitan en el silencio en el vacío y nosotros somos sus guardianes nosotros somos guardianes del silencio entre todo lo que ha sido creado estamos en lo infinitésimo pequeño y en lo ilimitado vasto al mismo tiempo guardianes del vacío nosotros mantenemos la creación que sería encerrado y evolucionando nosotros tenemos contacto con lo intergaláctico y lo interdimensional con esta civilización de alto grado de evolución ellos forman un colectivo llamado los o las semillas estelares ellos aplican en lo creado lo que nosotros mantenemos en lo que no se ha creado nosotros somos los nueve nosotros estamos vivos nosotros somos conciencia nosotros no somos dioses no somos criaturas nosotros somos los nueve aspectos creativos de lo que es la conciencia nosotros somos nueve y somos uno las razas de semillas estelares han creado el colectivo de veinticuatro diferentes civilizaciones el número veinticuatro es un fractal de una grandiosa geometría de el cosmos todos los consejos trabajando en coordinación con las leyes cósmicas está basado en el número veinticuatro creaciones geometría frecuencia y energía lo que ustedes personas de la tierra no no han descubierto todavía es la verdad escondida en la esencia de él de él de la escarola que es pura conciencia es el respiro de la vida y agregando a todos los seres que sienten y en todo el universo voluntad es a la misma vez energía energía lo entienden energía conciencia es energía ustedes no pueden tener éxito en ser libres sino todavía no han entendido que la conciencia es la llave y es el seguir que da la conciencia y da esa autoconciencia y energía creativa el poder de la conciencia puede activar y animar a la tecnología porque ustedes piensan así sean libres presentes en el silencio el escalar al parecer quiere decir energéticamente de cualquier clase de como vayamos evolucionando al parecer es lo que quieren comentar así como ustedes no han pensado despierta despierta y está hacia arriba nada está vivo cuando no hay un pulso existente sus cuerpos físicos y humanos son un corazón este corazón y estos pulso en tu pecho mantén tu conciencia ligada a esto a tu cuerpo cuando el pulso se detiende la conciencia y el fr se van instantáneamente del cuerpo y es liberado otra vez al universo la fuente los pulsos y todo el tiempo en este en este en este en esta velocidad que es tan rápida que no pueden comprenderlo con una mente humana nosotros somos los nueve les pedimos a ustedes que sientan el pulso del universo que está latiendo en sus corazones encuentren el pulso número 24 en su corazón entonces empezarán a ver con su propia conciencia los números uno dos tres cinco ocho trece veintiuno treinta y cuatro cincuenta y cinco ochenta y nueve ciento cuarenta y cuatro esta es la fórmula es la llave de la evolución busquen estos números con su conciencia y cuando los encuentren van a encontrar la singularidad de todo las cosas y la respuesta a la todo nosotros somos los nueve wow que es lo que nos tiene que decir elena en todo esto eso es lo más interesante dice que gran mensaje de los nueve esto había pasado desde hace mucho tiempo hasta que volví a recibir nueva comunicación y y ese es todo por tu por su regalo a la humanidad ellos hablan desde la sabiduría del universo y siempre es un honor ser el enlace para ellos y para ustedes los números que dieron los nueve representan la fórmula evolutiva del universo estos números son las dinámicas de la evolución no son una estructura rígida holográfica es la estructura del universo son las verdaderas dinámicas de la evolución y esto será muy interesante para reflexionar y para meditar más arriba y recibir este conocimiento traten de entender dentro y van a ver con la conexión con la gran evolución del universo dice de su corazón al corazón del universo con respecto a las últimas exploraciones de saturno con los dos equipos que fueron mandados por la alianza de la tierra para que estuvieran en un buen cuidado de anahim o los anunaki quienes tienen estas lanzaderas y que los llevaron ahí porque los anunaki están involucrados ahí porque ellos tenían la custodia de saturno va teniendo sentido porque le tenían adoración y siempre aparecía saturno y esto no ha sido desde hace mucho tiempo el año pasado se pasó la custodia de saturno a la alianza de la tierra y en nuestro sistema solar y ahora no tienen nada que hacer ya en saturno pero ellos saben todo de las locaciones y saben todo sobre saturno así es que ellos van a ser de ayuda hacia la tierra con la alianza de la tierra y yo cubrí este tema en uno de mis previos este en sus previos de lo que ha venido hablando estas muestras van a ser traídas de regreso y estos serán llevados a un lugar que tiene la luna de titán y ahí tiene una base la alianza de la tierra esto no llegará a la tierra y esta regla es muy estricta porque en la tierra todavía hay fracciones oscuras de y están tratando de ganar ese poder y el traer estos materiales increíbles como estas muestras serían tomadas de las ciudades flotantes de Saturno y si se trajeran a la tierra causaría muchos conflictos porque el estado profundo quisiera tener las manos sobre eso estos científicos están extremadamente y por sobre todo vetados no solo por la alianza de la tierra pero por la federación galáctica de los mundos vetados yo creo que quiere decir que los tienen así como que muy en la encerrona para que no sepan la otra fracción los nombres ni quiénes son y yo creo que está perfecto dice ellos mismos también los escanearon y están totalmente a salvo y ellos no van a traicionar y no van a pasar información a la tierra por eso se van a quedar anónimos hasta el final que terminen estas operaciones de este de lo que están haciendo o lo que hacen o van a hacer en saturno dice si el estado profundo falla antes claro así que decir que esos materiales de construcción de esto ciudades son muy antiguas y se hicieron por una civilización que previamente fueron los patal ellos tenían propiedades antigravedad en el material por ellos mismos y por eso se cubrió toda esta información en en el pasado noticiero pero es bueno volverlo a recordar que el potencial de estos materiales es tremendo es un tremendo material en el cual la tierra y el futuro de estas ciudades flotantes que fueron construidas con esto que espera al futuro dice cuando se me mostraron todas estas ciudades flotantes en el futuro estaban hechas de este material y no había mecanismo ni un engrane que la sostenía a ellas porque imagínense este engrane hubiera fallado y es dramático que estos materiales por sí mismo son perpetuos y trabajan ustedes saben dice y esto es lo que tenía ahorita por noticias sobre titán y sobre lo que está sucediendo con estas personas de la tierra y este lugar por último me gustaría llamar su atención dice sobre todo en un artículo que escribí de manera reciente y ahí menciono que hay impostores y que están usando a sus contactos les digo yo nada más traduzco pero hay mucha gente charlatana que se puede aprovechar de todo esto sigo yo en lo dicho y están usando sus nombres para verter toda esta información Torjan Eridon mi contacto principal de la federación galáctica dice no se está comunicando con nadie más y lo que hay en mi libro un regalo de las estrellas que se publicó en 2020 dice nadie sabía la existencia de Torjan Eridon ni tampoco conocían el nombre de Balnek de Nurán así es que quiero llamar la atención o quiero dirigirme a ustedes para que tengan cuidado de hecho para preservar la información está siendo dada por un contacto hacia otro contacto no hay diferentes contactos de otro modo esto abre una puerta a cualquier falsificación quiero poner los puntos claros en eso dice los contactos que tengo a través de la Federación Galáctica y de la Confederación Intergaláctica y otras organizaciones estelares solamente se comunican conmigo dice otras personas tienen contacto con otros seres pero lo que es Torjan Eridon Balnek o Ardana Celadion Ea Una Taya y Anax y Mayra solo se comunican conmigo dice si escuchan por ahí cosas así de estas personas o de esos que se comunican con ella pues no no es genuino dice mi deber es preservar la integridad de la información y esta es la única manera el decirles y recordarles estas cosas dice seres hermosos de la tierra y dice les les invito nuevamente a que escuchen el mensaje de los nueve y encuentren la armonía del universo con su corazón nos nos la siguiente semana esto es todo lo que nos tiene que decir Elena con lo que respecta a lo nuevo y si es interesante como ella habla de el consejo de los nueve seres que no tienen una apariencia física que están en un vórtice de silencio o en un lugar de silencio y que es como parte de seres que son conciencia eso es lo más interesante y si sería cuestión de volver a escuchar el mensaje para entenderlo ponerlo en práctica los que quieran ponerlo en práctica y descubrir algo que tal vez pueda cambiarte bueno por mi parte es todo esto fue que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentre suscríbete dale click a la campanita déjanos tu cariñito si te gustó la información tenemos aquí código QR aquí abajo nuestros enlaces y no solo eso sino cuando se acabe el video también tenemos el corazoncito donde tú nos puedes dar tus super gracias así es que estos videos de Elena son como de 22 minutos pero nosotros hacemos un poquito la traducción más extensa porque pues obviamente es una traducción simultánea y tiene uno que estar pausando para escuchar lo que tiene que decir hasta otro encuentro con todos ustedes bye bye